Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que salió el calendario. Aficionados que viven en Argentina, no se sabía que con una Argentina urtida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que las Chivas del Guadalajara se enfrentan al Santos. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle amor a este video dejando su buen like, si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá al Santos. Amigos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no los transmiten. Así que amigos, ya lo saben, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y bueno amigos, sábado futbolero, continuamos con la actividad de la jornada número 10. Y bueno, este partidazo amigos se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche. Un poco tardecito, hora de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, las Chivas, como recordaremos, bien de vencer fácilmente al equipo de Tigres. Así es amigos, y es que gracias a dos anotaciones, las Chivas lograron conseguir su segundo triunfo consecutivo. Y bueno, vaya que andan bastante bien. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Santos. El equipo de la comarca, viene de golear 3 a 2 al equipo de Puebla. Amigos, en la tabla general, encontramos al Guadalajara, a las Chivas, llegan bastante bien. Se encuentran en la cuarta posición, con 18 puntos. Mientras que el equipo de Santos Laguna, se encuentra en la posición número 8, con apenas 12 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Chivas y Santos Laguna, lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de Easy, por el canal de Aficionados. Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, para que ustedes amigos, no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden llenar este video de amor, dejando su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.